Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy estoy con análisis del nuevo Topping A90 Discrete. Con esta A90 Discrete, Topping nos presenta un amplificador con una topología de amplificación diferente a la que contábamos en el A90. Va a ser un amplificador discreto con potencia suficiente para mover cualquier tipo auricular del mercado y también con un ruido de distorsión ultra bajos, incluso menores, de lo que ya nos ofrecía el propio A90. Como veis, aquí ya tendríamos lo que es el frontal de este Topping A90 Discrete, más de cerca. Todo el chasis, tanto el frontal, el lateral, incluso la parte trasera, está todo hecho en aluminio. La verdad es que es un aparato muy robusto, muy bien terminado también. Y en esta parte derecha vamos a tener lo que sería el indicador de entradas, también el indicador de volumen aquí. Todo se va a hacer mediante LEDs, la verdad es que queda bastante bonito. Vamos a poder configurar también la potencia de la iluminación y en esta parte más central vamos a tener todas las salidas. Contaremos con dos salidas balanceadas, la XLR y la de 4.4 Pentacon. Y también tendremos la salida en 6.3 mm. Y por último, en esta parte ya tendremos su pote. Es un pote que va por pasos. La verdad es que tiene muy buen tacto. Yo sí que lo hubiese sacado un poquito más del cuerpo para hacerlo más fácil al agarre de la mano. Pero, en general, es un pote que es muy fácil de mover, pero va a ir, como os comento, a pasos para que sea bastante preciso. Y, en general, como veis, tenemos todas las salidas necesarias para nuestros auriculares. Y todo ello en un chasis que es muy robusto y da muy buenas sensaciones a la mano. Aquí ya tendríamos la parte trasera de este A90 Discrete, también todo fabricado en aluminio. En esta parte tendríamos las entradas. Como veis, empezaríamos con la de la FW, que esto básicamente es una entrada USB tipo C para actualizar el firmware del aparato. Tendríamos también una entrada EXT. Esto, básicamente, será para conectarlo al XT90 de la misma marca Topping. Y lo que hará será hacernos, digamos, un extensor de entradas. El propio XT90 cuenta con tres entradas balanceadas y una RCA. Con lo cual podremos meter un XT90 aquí y darle más entradas aún a la A90 Discrete. Y, por último, tendremos los dos tipos de entradas analógicas. Tendremos la entrada XLR balanceada de tres pines y también la entrada mediante dos RCA. En este panel ya tendríamos las salidas. Tendremos también salida en XLR, como veis, de tres pines y RCA. Sobre todo para usar este A90 Discrete como en un preamplificador. Y tendremos también lo que es la toma de tierra, por si queremos usar la toma de tierra propia del dispositivo o si queremos hacer un bypass de su toma de tierra. Tenemos también un trigger de 12 voltios. Esto es bastante útil, sobre todo, para enlazarlo con otros dispositivos como puede ser una pantalla de home cinema. Podemos hacer que cuando encendamos la pantalla a través del trigger se nos encienda también el A90 y también funcionará en ambos sentidos. Es decir, también podemos hacer que cuando encendamos el A90 baje la pantalla. Lo podremos también conectar, por ejemplo, a un AVR para que cuando encendamos el AVR también se encienda el A90. En general lo podemos emparejar con cualquier dispositivo que tenga una entrada trigger de 12 voltios también. Y también tendremos su entrada de corriente y su interruptor de encendido y apagado. Ahora os voy a enseñar cómo se manejaría este topping A90 Discrete. Vamos a tener dos modos de funcionamiento, tanto con el pote como con el mando. Vamos a empezar con el pote. Como veis, ya estaría encendido. Aquí vamos a tener los pasos de volumen. Como ya estáis escuchando, tenemos también un relé para ajustar el volumen muy precisamente. Y el pote, además de girar, va a ser pulsable y es bastante sencillo. Simplemente con ir pulsando, como veis, vamos a cambiar la entrada pulsando una vez entre los RCA o los XLR. La XT solo nos dejará cambiarla cuando detecte que tenemos el XT90 conectado. En este momento, como no está conectado, no me deja cambiarla. Y simplemente con un doble clic lo que cambiaremos será del modo preamplificador al modo HPA, que será el de amplificación para auriculares. En el HPA funcionan las salidas delanteras, tanto las balanceadas como las single-ended. Y en el modo pre será el modo amplificador y lo que funcionará serán las salidas, tanto XLR como RCA traseras. Básicamente para utilizar el A90 Discrete simplemente como un control de volumen y poder mandarlo a un amplificador externo que tengamos en casa que queramos utilizar, en vez de utilizar el propio A90D para la amplificación. Aquí, como veis, ya tendríamos el mando de este A90 Discrete. Con él podremos controlar todas las funciones del propio dispositivo sin tener que levantarnos de sofá. En primer lugar, tendremos el botón de encendido y apagado, que pasará de estar en Standby apagado a encendido pulsando el botón. Tenemos también el botón de mute para silenciar el sonido. Tenemos también el botón de más y menos que será para subir y bajar el volumen. Y también tendremos el botón de estas flechas de izquierda y derecha, que será para seleccionar las entradas. Nos permitirá seleccionar la entrada RCA, la XLR balanceada o la entrada EXT, que será para emparejar con un EXT 90. Tendremos también el botón A, que básicamente nos permitirá elegir el modo HPA que nos habilitará las salidas delanteras o el modo de preamplificador que nos habilitará las salidas traseras. Tendremos también el botón B, que nos permitirá hacer una selección de filtros, el botón C1 y C2, que serán básicamente de memoria. Cuando tengamos la configuración que queremos, dejando pulsado el C1 o la almacenada del C1 y podremos establecer otra configuración y pulsando el C2 la guardará en el botón C2. Tendremos también la ganancia en alta y baja, sobre todo será para usarla dependiendo del auricular, normalmente con líneas usaremos la baja y con auriculares orejeros la alta. Y este botón, que parece como una especie de luna, será para controlar lo que es el brillo del display, de la pantalla. Tendrá cuatro niveles, el nivel más bajo será el 1, que es bastante tenue para no molestar, sobre todo si lo utilizamos de noche. Y el botón 4 será el que nos dé el brillo más elevado. Como os comentaba, el mando en general es muy útil, sobre todo para controlarlo desde el sofá. El A90 anterior no lo tenía, tenemos que estar controlándolo todo manualmente, pero sí que me parece un pelín engorroso, sobre todo en algunos botones que no están bien indicados, como el de los filtros que nos indican con B, podrían poner el filter o el A, que es la selección de salidas, lo podrían poner como output, o los de memoria como M1 y M2. En general nos costará un poquito hacernos a él, pero usándolo diariamente le cogeremos rápido el tranquillo y la verdad es que sirve muy bien para controlar todo cómodamente desde el sofá y tener que levantarnos. Aquí como veis ya tendríamos presentados los accesorios que nos vendrán incluidos con este A90 Discrete. La verdad es que no hay mucho que contar, viene el propio amplificador, vendrá también el mando de control, que no venía con el modelo A90 normal. Vendrá también el adaptador de 3.5 a 6.3, por si tenemos algún auricular con Jack de 3.5 y lo queremos convertir a 6.3 para conectarlo a la salida single ender del A90 Discrete. Y por último nos vendrá también evidentemente su cable de conexión a la corriente. Internamente este A90 Discrete cuenta con 39 transistores discretos NFCA y esto se traduce en una potencia brutal para cualquier tipo de auricular. Por salida normal vamos a tener 2.200 milivatios de amplificación a 32 ohmios, pero por la salida balanceada se eleva hasta 6.700 milivatios a 32 ohmios. Con esto vamos a poder mover cualquier auricular del mercado. Yo lo he estado probando todos estos días con el Ifiman Susbara, que es uno de los auriculares más difíciles de mover. Y a mitad pote incluso en ganancia alta ya se mueve con un volumen y unas rupturas excepcionales. Nos va a dar todo el detalle y muy buena pegada en bajos. Pero también si utilizamos auriculares de tipo linear con baja sensibilidad podemos moverlos en la opción de ganancia baja. Y de esta forma vamos a tener un sonido muy nítido y lleno de detalles, pero con muy poco ruido o prácticamente cero ruido ni distorsión. Así que aunque sean unos auriculares de señal muy sensibles no vamos a notar ningún gis, ningún ruido de fondo. Que esto es bastante raro conseguirlo en un amplificador que da tanta potencia. Así que como os comento ya sean con auriculares sensibles o con los auriculares más duros de mover vamos a tener una potencia y una calidad de sonido excepcional. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chau.